1, 2, 3 Como pólvora encendida Nuestros cuerpos van a punto de estallar Ay, de estallar Como fuego quebrarte Y no me importa si vas a ir Vai me queimar Vai me queimar Gosto de chamar de erro Mi vontade é mais forte que o meu método Meu método Sé que traerá dolor Pero lo aguanto por tu dolor en mi cabello En mi cabello Dime si te vas O tequila comigo esta noche Florando en las aguas Estos mores Me deixou levar Mesmo a gente sabendo que o tempo não pede licença Pra passar Pra passar Me deixou levar 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 Un poco más Y faltará la valentía Pa' saciarnos tú de esta curiosidad 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 Y sé que traerás dolor Pero lo aguanto por tu dolor En mi cabello Y en mi cabello Paz chischa más chievo Mi vontade es más fuerte que mi miedo Mi miedo Me deja llevar Mesma gente sabiendo que el tiempo no pede licencia Para pasar Para pasar Dime si te vas No te quedas conmigo esta noche Florando en las aguas De este mar Ay, de este mar Dime si te vas 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 Como cólbora encendida Nuestros cuerpos van a punto de estallar